El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te va ¿A qué estamos jugando? Si ya lo tocamos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quieras yo te escogería a ti No sé qué carajo somos pero sé que tú eres píl Te rodamos el caribe y no prendemos el patefil y tu novio no se ve chingarte ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Las cincuenta sombra grey no vale a tu delincuente Ninguno gana por mí que comenten Hoy es noche de terror y llámame pa' derte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' tu lado De perra esta mía 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 curazao sí Los palos en la azotea a la que hable mierda en Instagram la bloquea Ella tiene delivery nunca que apeja En cuanto que ella fuma viene de San Andrea Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa a su prima Lentini Valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no Por dentro quiere escoger Mi mente dice que si yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y bucanas Mari también buena No necesito nada solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce No es un juego Tú quieres de mi fuego Tómalo bebé yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento bandolera Todas son imitación ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y como se siente como se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por mas que comenten Hoy es noche de sexo llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre No podemos comer De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por adueñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle Yo le llevo a cualquier sitio Dime que país Que estado Que municipio Desde un principio Te dije que yo me iba en volver Ella sin filtro Se ve mejor que muchas editadas Me anticipo A la jugada tiene alguien Pero soy su tipo Y si estás sola Yo te acompaño Y que deje sus lágrimas Yo soy el paño Con fotos sin ropa Me dice te extraño Yo la alaba Por su pelo castaño Y va un año Que no hace na' Nos devoramos Luego de salir a cenar De amigos del baño Tiene un arsenal Pero si se lo hago Nunca quiere frenar Tu tortura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty de Supreme Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comen Hoy es noche de sexo Llamé pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas Me bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Si Como doble Dale paleta Pulido en la uni Era leta Todas las suelas Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete pa' el mole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucanas Mari también Juana Nadie lo hace como tú lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Hacer un Rimi como este Es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente Rimi te daño Desde la base